En noviembre comenzará la construcción de la empresa Uchiyama en Kunukma, según informó el alcalde del municipio, Alberto Padrón Romero. La firma nipona invertirá más de 65 millones de pesos en la localidad. Hay una superficie enorme de hectáreas que están preparando, que están acondicionándolo, para que le den una formalidad en la apuesta de la primera piedra de las empresas que llegan. Una de ellas es la empresa japonesa que anunció el gobernador. Debe de ser, si no me equivoco, en noviembre, que es cuando ya formalmente se inicie la construcción de esta empresa. Los empleos que se van a generar son de mil empleos directos, o sea, que prácticamente estamos buscando que sea gente de Kunukma. Estamos buscando junto con el gobierno del estado que sean jóvenes que estén terminando una carrera, jóvenes emprendedores, que puedan buscar una oportunidad ahí. El Edil comentó que con la llegada de empresas nacionales e internacionales a Kunukma, demanda una mejor infraestructura en la población y en el puerto de Cizal, por ello trabajan en varios proyectos de mejora. Eso está motivándonos a nosotros para poder invertir como municipio, mejorando parques, mejorando canchas, trabajando de la mano con el gobierno del estado. Ya anunciaron también la inversión de 800 millones de pesos en la construcción de una zona hotelera allá. Vamos a mejorar los espacios deportivos porque la gente de Cizal quiere sentirse cobijada también por el gobierno municipal, creando o acondicionando lo que existe para que puedan ellos estar haciendo el deporte. Y los parques, los espacios públicos que también tienen un deterioro tremendo, es un puerto, obviamente los parques con las estructuras se van deteriorando muy rápidamente y les vamos a dar un mantenimiento. La empresa cuenta con 19 plantas en Japón y 7 en el extranjero. La construcción de esta empresa en Yucatán sería la segunda más grande de la firma japonesa, que generaría más de mil empleos directos. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision. Gracias por ver el video.